Lisbeth Núñez, ¿qué consejos me darías si quiero empezar un canal? Este, pues el primer consejo que te daremos es que te animes, realmente este mundo es fascinante, te lo decimos porque empezamos así como que, ay, ¿cómo será? si más da la pena hacer videos, como te comentaba Lalo, estábamos empezando simplemente con audio y comenzamos esta aventura de los videos, curiosamente YouTube empezó a crecer, no tenemos explicación realmente, vemos nuestros primeros videos y nos quedamos, Dios mío, ¿por qué no seguían? ¿por qué querían saber más de nosotros? ¿Quién sabe? Y poco a poco fuimos siendo nosotros mismos ante la cámara, eso es el mejor consejo que te puedo dar, eso sí, estate preparada, ve las entrevistas que hemos hecho de gente que ya tiene canales, como de Lupita Corea, del canal Llama Corea, Armando, de Armando en tu cocina, también tenemos la de Marcela, de Bonita Gertú, y próximamente tendremos más, porque la gran mayoría te van a decir que no es fácil comenzar, como en cualquier otra cosa, como comenzar a hacer ejercicio, como comenzar a estudiar a la universidad, con estas polestinas, ¿no? No es fácil comenzar, es probable que mucha gente al principio te diga, sí, vamos, échale ganas, yo te apoyo, y después esa misma gente te empieza a criticar, es muy probable, tienes que acostumbrarte a esto, así es, pero pasa lo mismo, como te repito, cuando haces ejercicio, al principio sí, échale ganas, y cuando ve que empiezas a tener un poquito de resultados, como que ya no se te ve tantito la panza, ya te critican, te dicen, ay mira, nada más, ya se cree, bueno, eso pasa, y más en redes sociales, porque eso es exponencial, o sea, si no tienes miedo, y no te da cosa esta onda, de que primero te amen y después te odien, aviéntate, y sé tú, ese es el mejor consejo que te podamos dar, olvídate ahorita por el inicio de la escenografía, de la cámara, de la iluminación, y de todas estas cosas técnicas, y concéntrate en ser tú frente a la cámara, y te aseguramos que no importa si estés grabando con un teléfono celular, tengas la cámara más profesional que existe en el mercado, si eres tú misma, o eres tú mismo, la gente lo va a apreciar, también contesta los mensajes, es otra cosa que aprecia muchísimo a la comunidad, que les contestes el mensaje, y los tomes en cuenta en los videos que mandan saludos, y te recomiendo eso, y por qué no hablas de aquello, y también que los tomes en cuenta, eso es lo indispensable para comenzar, y ya la gente va a ir así, la mejor recomendación es que te lo tomes en serio, o sea, realmente, si lo vas a hacer así como que nada más para perder el tiempo, pues sí vas a lograr algo, pero a menos que tengas un verdadero compromiso, que realmente estés comprometido con el proyecto, con la comunidad, con la gente, que realmente te comprometas a crear contenidos de forma periódica, constante, con la constancia, la perseverancia, lo vas a lograr, porque realmente la gran mayoría de la gente que fracasa en esto, es precisamente porque no entra con ese ímpetu, con esas ganas de realmente hacerlo en serio, tiene que tomar la decisión de hacerlo profesionalmente, estaban comentando recientemente en la Bitcoin, una estadística que nos llamó muchísimo la atención, que aproximadamente mil personas al año llegan a los mil suscriptores, y comentábamos ya de ello, es muy poco, o sea, es muy poco, quiere decir que muy poquita gente se compromete realmente a llegar a los mil suscriptores, es que abandona muchísimo, nosotros estamos compartiendo esta idea de comenzar en esta aventura, y muchísima gente ha comenzado, y después nos damos cuenta a las pocas semanas, es que ya subí 10 videos y no tengo 100 suscriptores, entonces yo no sirvo para esto, o sea, no se trata de eso, se trata de, el reto es contra ti, de ir siendo mejor cada vez, de buscar la posibilidad de tener mejor equipo, de averiguar cómo editar mejor, y de ser tú mejor cada vez frente a la cámara, ese es el reto al iniciar, más adelante obviamente pueden haber muchísimas cosas interesantes conforme van creciendo los suscriptores, pero el primer reto es contra ti, y si tú dices, sí, estoy convencido de que no importa que pasen 6 meses y no tenga un solo suscriptor, voy a seguir haciendo esto, obviamente no va a pasar así, pero 16 meses no va a poner a hacer esto, y ver cuántos suscriptores puedo tener, puedes tener 100, puedes tener 1000, puedes tener, hay canales que nos quedamos, ¿cómo es posible que tengan 12, 14 meses trabajando y ya tengan 2 millones de suscriptores? Es increíble, pero es la excepción, no la regla, es que tenga de cuenta eso.